Hace 500 kilómetros sin repostar, 5 velocidades, radio, suspensión hidroneumática. Y mire usted que mal he dejado, fíjese. ¿Y esta preciosidad? Este es la joya de la corona, es el familiar. El parejero es el nombre. ¿Y cuánto corre? La 200 es una máquina perfecta, ha sido elegido. El coche del año no le digo más. Eso es lo que me hace falta a mí, el coche del año para el mejor año. ¿En cuánto se pone? 6.000, a mes, rápido, a tu trabajo. ¿Y ha contado? ¿Ha contado? Ha contado a un mucho mejor precio, pero vamos, hablando de un coche como este, el año es lo de menos. Eso lo dirá usted. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no lo pruebes y hace una idea? Damos una vuelta y usted mismo ve qué clase de coche es. ¿Puede probarlo ahora? Por supuesto, debe estar en su casa. O mejor dicho, en su coche. Vamos a ver. ¡Oh, qué bonito! ¿Tacto? ¡Qué bonito! Suspensión hidromeumática al feto. ¡Para la mano! ¡Para la mano! ¡Mi primera! ¡Adelante! ¡Para adelante! ¡Sí, es que lo que más rabia me da!